Cuando hay condiciones de estrés hídrico o de inundaciones, se merma mucho la superficie de implantar de pasturas y esa superficie es ocupada por verdeos, ya sea verdeos de invierno o de verano. Yo creo que son complementarios tanto los verdeos como las pasturas, por lo tanto uno debería de tener en su esquema de rotación dentro del campo una superficie ocupada con pasturas que le permita manejar la carga que sostiene ese campo y que además tenga superficie de verdeos invernales y de verdeos de verano también, porque tanto uno como el otro se complementan en lo que es la producción de forraje, con las pasturas de acuerdo a las especies que tengamos, por lo general tenemos picos de producción en primavera y después menores picos en otoño y en verano y en invierno, por lo general esas pasturas, salvo que sea alfalfa, disminuye mucho la producción, por lo tanto la complementariedad de los verdeos de invierno y de verano son realmente necesarios.